Responsabilidad es la palabra clave para evitar accidentes, eso dicen los motoristas que hacen su recorrido al occidente del país, quienes durante el día eran detenidos por la policía y el viceministerio de transporte en un control vehicular y antidoping sobre el bulevar Venezuela. El viceministerio de transporte ha realizado en este periodo vacacional más de 4.900 pruebas de alcohol a nivel nacional, de estas 83 han dado positivas. Solo en los controles vehiculares instalados por el viceministerio de transporte y la policía nacional civil se han detenido a 64 conductores peligrosos. Además las autoridades dicen que 112 pruebas para la detección de drogas también fueron positivas. El 50% de las 224 han sido positivas. ¿Qué tipo de droga es la que han usado? Lo que el BMT hace, lo que la antidoping hace es drogas en cuanto a marihuana y cocaína. Otros conductores aunque no son detenidos, sí son multados. José Flores es conductor de la ruta 4 y fue sorprendido manejando sin licencia, aunque esto para él no es nuevo. Debe unos 400 dólares al estado en concepto de esquelas. Lleva casi un año conduciendo sin el documento. Acuérdese que la necesidad es grande y de alguna u otra manera hay que ver cómo ganamos la vida, no creo. ¿Y cuántas esquelas más o menos debo? No, debo como 400 dólares. ¿Por qué se las han puesto antes? La mayoría por siempre por no aportar la licencia. A nivel nacional el viceministerio de transporte mantiene instalados unos 70 controles vehiculares con el objetivo de evitar tragedias viales. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.